Si sabes quién eres, qué quieres, no detengas tus pasos por los ladrones de sueños, sigue haciendo camino. Lo que tú siembres en tu mente echará raíces y dará frutos, tarde o temprano. Tú decides lo que siembras. No pierdas cosas, no pierdas tiempo en cosas que no tengan la menor importancia, no te critiques, no te señales, no te hables mal, no te boicotes, no te dañes, no te afectes, te puedes caer, te puedes equivocar, puedes hacer una rabieta, una pataleta, echar peces, llorar es muy bueno, llórenle. Llorar descansa el alma, ¿por qué no lloran? No llores, ¿por qué no voy a llorar? No te enojes, no soy árbol, no soy tamal, no soy libro, no me enojo, no he hecho hojas. Tengo que sacar lo que llevo guardado, lo saco, pero sin señalarme ni señalar, sin criticarme y sin criticar. Sí estar consciente que debo de cambiar mi actitud, que no me debo de enganchar de los comentarios de terceras personas, porque eso significa que hay una herida guardada en mi ser de algo que me pasó en la infancia. Ya pasó, ya se fue, diría mamacita linda y adorada, el pasado es humo y el futuro es viento. Hay que aprender a vivir el momento. ¿Quieres quedar bien con todos? Ay, mi amor, ¿qué crees? Vas a quedar mal contigo. ¿Qué te van a señalar? Eh, eh. ¿Qué te van a criticar? Eh, eh. Ay, me choca, pero bueno. El te, eh. No me cae tan burro que le digan así. Oye, fui te, eh, eh. Ey. Ay, ¿y qué es eso? No lo encontré en el diccionario, el eh, eh. Ay, de repente me da una no sé qué, qué, qué sé yo. Ay, no, perdón. Bueno. Liberarte del que dirán, ¿qué significa? Significa que creciste, que maduraste, que te amas, que te quieres, que te admiras, que te valoras, que te respetas. Les mandas amores y bendiciones. No te mueven de tu centro. No voy a decir mentiras. Si siente uno unas ganas de... Ay, agarra el tomate así en la mano. No es como... Sí, pues sí, lo hace uno. Pues mentiras dijera que no. Y dependiendo cómo sea tu temperamento o tu carácter. Pero si le das unos segundos a esa reacción tuya, la sacas tantito sin a la tercera, a la otra persona, sino tú contigo. Y te preguntas, ¿por qué me estás provocando? ¿Qué me está provocando? ¿Por qué me cae mal esa persona? O sea, ¿qué cae mal en esa persona que traigo yo adentro de mí misma? Mira en cuántas sorpresas me he dado conmigo misma, que de repente me digo, en serio, lo que te toca te checa. Ay, no, yo no puedo ser así, es en serio. Pues le rasco un poquito y... Pues la mala verdad, honestamente hasta el día de hoy, por más que digo eso, no caigo. O sea, yo estoy súper linda. No es cierto, todo el mundo tenemos de todo. Pero lo que sí debemos de hacer es liberarnos del que dirán. Ser lo que queremos ser y silenciar esa lengua mental. No para la lengua mental. Te dicen muchas cosas feas. Frénala, cambia la imagen inmediatamente, cambia la imagen. Quítense los miedos, los agobios, las angustias. Y el miedo, la única manera de vencerlo es enfrentándolo, hombre. Vámonos. Las penas, tíralas a la basura, sé tú. Y comparte luz de amor. Hoy es tu día. Vámonos. X